Hay muchos peligros en la vida, catástrofes, enfermedades. Yo os voy a cantar una canción en la que unos perritos sufrieron esto. Se titula Los diez perritos. Es así. Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos. Uno no come ni bebe, no me quedan más que nueve. De los nueve que me quedan, de los nueve que me quedan. Uno se come un bizcocho, no me quedan más que ocho. De los ocho que me quedan, de los ocho que me quedan. Uno se come un billete, no me quedan más que siete. De los siete que me quedan, de los siete que me quedan. Uno se le llevo a Andrés, no me quedan más que seis. De los seis que me quedan, de los seis que me quedan. Uno se mató de un brinco, no me quedan más que cinco. De los cinco que me quedan, de los cinco que me quedan. Uno se marchó al teatro, no me quedan más que cuatro. De los cuatro que me quedan, uno se le llevo a Andrés, no me quedan más que tres. De los tres que me quedaban, de los tres que me quedaban. Uno se le llevo a Andrés, no me quedan más que dos. De los dos que me quedaban, de los dos que me quedaban. Uno se le llevo a Bruno, no me queda más que uno. Y el que me quedaba, ¿sabéis lo que pasó? Que un día se marchó al campo y ya no me quedan ninguno de los diez perritos. Nos podéis encontrar en animacionesaiou.es.